Viva la Virgen de la Bella Viva la Virgen de la Bella 40.500 euros por la puma del pendón de la Santísima Virgen de la Bella 40.500 euros por la puma del pendón de la Santísima Virgen de la Bella 40.500 euros por la puma del pendón de la Santísima Virgen de la Bella 40.500 euros por la puma 40.500 euros por la puma 42.000 euros por la puma del pendón de la Santísima Virgen de la Bella 42.000 euros por la puma del pendón de la Santísima Virgen de la Bella 42.500 euros por la puma del pendón de la Santísima Virgen de la Santísima Virgen de la Bella 42.000 euros con la cuja del pendón de la Santísima Virgen de la Bella ¡Animo que la noche está buena! 42.000 euros con la cuja del pendón de la Santísima Virgen de la Bella ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva la Patrona del Épico! ¡Viva la Reina de los Cielos! ¡Viva el orgullo de los Leperos! ¡Viva lo más bonito del mundo entero! ¡Viva! 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 ¡Viva, guapa, guapa, guapa! ¡Viva, guapa! ¡42.000 euros por la cuja del pendón de la Santísima Virgen de la Bella 42.000 euros con la cuba del pendón de la Santísima Virgen de la Bella ¡Viva la Virgen de la Bella! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva! ¡Viva la alcaldesa de este pueblo! ¡Viva! ¡Viva la Reina del Cielo! ¡Viva! 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 ¡Viva guapa! ¡Guapa guapa guapa! ¡Viva guapa guapa! ¡42.000 euros! ¡42.000 euros! ¡Ánimo que queda todavía noche! ¡Árbara! ¡Irán, amigos! ¡Viva guapa guapa guapa! ¡42.000 euros! ¡Por la cuba del pendón de la Santísima Virgen de la Bella a las dos! ¡42.000 euros! ¡Por la cuba del pendón de la Santísima Virgen de la Bella! yo no tengo prisa ánimo ánimo que quedamos 22.000 euros por la puja del pendón de la Santísima Virgen de la Bella a las tres y para arriba por favor yo te hago mi gente no hermanito Fabián valentín buena noche enhorabuena Gracias.